Sigo sin cambiar mi rumbo, tampoco el objetivo Hace rap de corazón, dejando atrás al enemigo No voy a cambiar por nadie que me quiera a su manera Solo cambiará de forma el día que este vato se muera Allá afuera, muchos me quieren ver más que muerto Amenazas recibidas, pero todas son un cuento Trepado aquel carro blanco, todo cambio en un momento El cuerpo no respondía, parecía ser un secuestro Diez minutos pasaron, baqué de aquel carro claro Volteando hacia todos lados, buscando algo como amparo Anduve poco de un mes cuidándome yo las espaldas Alejándome de todo y de las amistades malas Esta historia, solamente uno se le he contado El único que ayudaba cuando andaba paniqueado Muchas cosas han pasado al paso de esta vida corta Pero nada me ha cambiado, eso es lo único que me importa Sigo siendo el mismo vato y respetuoso y mal vestido El que aprende las lecciones conforme a lo que ha vivido Nunca he sido conformista, siempre voy por el doble Soy el puto leñador haciendo que se doble el roble Me siguen molestando esos rapstars acomplejados Que te quieren enseñar y no han salido del estado A lo mejor se lo ganaron y lo hacen con esfuerzo Pero por ahí donde pasaron no les pagan ni el almuerzo No pido perdón ni tampoco me he arrepentido Por no bajar las estrellas pues solo subo vestido Siempre poniéndole empeño a cada canción Hasta que la sonrisa quede enterrada bajo el panteón No sé si mi rap te gusta o tal vez no sé si vende Pero sigo más que firme y siendo el mismo de siempre